Sí, tuvimos estos días 17 y 18 de noviembre el Congreso Iberoamericano de No Turismo, aquí en San Rafael, con presencia de varios invitados internacionales. Por suerte tuvimos visitas de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Portugal, de Francia. Así que mucho contenido en dos días. ¿Cuál es el balance que podés hacer de esto? El balance es más que positivo, sobre todo porque uno de los temas que más se conversó tiene que ver con el trabajo en equipo, con esto de empezar a trabajar más en equipo entre países. Nosotros tenemos un gran desafío en Latinoamérica, empezar a trabajar un poco más conectados porque el enoturismo específicamente es un turismo de un nicho muy especial que muchas veces viaja a Latinoamérica, no viaja a Argentina, no viaja a Mendoza, no viaja a San Rafael, sino que viaja a Latinoamérica. Entonces el hecho de trabajar un poco más conectado con estos otros países nos genera una ventaja competitiva muy alta a la hora de ofrecer este producto. O sea que el desafío es convertir a la Argentina en un polo del enoturismo. El desafío es desarrollarla. Hoy ya es un país muy posicionado a nivel mundial, sobre todo en nuestra provincia, la provincia de Mendoza, con cada una de sus regiones. Entonces el desafío ahora es justamente desarrollarlo más, integrarlo con toda la cadena enoturística, con todo lo que es la cadena de comercialización, con agencias de viaje, con todo el resto de servicios que hay alrededor. El enoturismo no es solo bodegas, el enoturismo es hotelería, es gastronomía, es actividades. Acá en San Rafael, por ejemplo, el enoturismo está muy conectado al turismo aventura, que es el producto estrella de lo que es turismo acá. Entonces hay que trabajar en esa conexión entre el turismo aventura y el enoturismo. Y así seguir integrándolo para traer cada vez más personas.